También al Instituto Oncológico del Oriente, que vamos a seguir coadyuvando con las necesidades que se están presentando, que se presenten. Sabemos que las dificultades son muchas, sabemos la realidad del Sistema Nacional de Salud, y sabemos también cómo nos han dejado después de la gestión 2020. De ahí en adelante vamos a ir mejorando en un trabajo que es de todos. Nuevamente veo rostros conocidos con los que nos reunimos en alguna ocasión. Agradecerles nuevamente por el trabajo que están realizando y yo quedo a la espera, estimado doctor, para a la brevedad posible garantizar que esos compañeros que recientemente hubiesen renunciado, puedan ser espacios los cuales llenemos rápidamente y que puedan brindarle la atención necesaria a nuestra población. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Vamos a hacer la entrega de los ítems respectivos, por favor. Queremos invitar primero a la doctora Jordana Carreño Bonilla, por favor, para que reciba. De manos del hermano ministro de Salud, por favor, un ítem. Vamos a saludarlos también con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Queremos invitar, por favor, a Raquel Tapia Donair, por favor, que también va a recibir de manos del hermano ministro de Salud su ítem para seguir fortaleciendo al Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. Fuerte el aplauso, por favor. Muchas gracias. Mostramos ahí con orgullo el ítem. Vamos a continuar y vamos a invitar a Lisette Ayala Loma, por favor, para que también nos reciba de manos del hermano ministro su ítem para seguir fortaleciendo al Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias. Y por último, vamos a invitar al doctor Cristian Basma Padilla, que también va a recibir de manos del hermano ministro de Salud este ítem para seguir trabajando para personas pacientes con cáncer. Muchas gracias, de verdad. Vamos a pedirles, por favor, a los hermanos de los ítems que nos vemos detrás de los asientos, vamos a hacer una fotografía para conmemorar este momento muy bonito, porque seguimos dando esperanza y vida. Salud es un importante acto de entrega de ítems para fortalecer el trabajo del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. Con esto hemos llegado a la conclusión. Muchas gracias, hermanos.